Caminando por ahí, fui recordando todo lo que perdí Olvidando el pasado, descifré el futuro Mirando mi presente, conseguí valorar aquellos frutos Aunque es difícil abrir los ojos en un mundo tan perdido Es como haber vivido, para siempre dormido Es abrazar al momento con los brazos abiertos Ay, es cuando estás realmente viviendo Y quise volver a divagar Reprochándome hasta mi pensar Jurándome volví a comprender Que la vida es amor, y eso siempre ofrecer Aunque es difícil abrir los ojos en un mundo tan perdido Es como haber vivido, para siempre dormido Es abrazar al momento con los brazos abiertos Ay, es cuando estás realmente viviendo Aunque es difícil abrir los ojos en un mundo tan perdido Es como haber vivido, para siempre dormido Es abrazar al momento con los brazos abiertos Ay, es cuando estás realmente contento Ay, es cuando estás realmente viviendo Amén 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 Amén